Nació el 24 de octubre de 1891, fue fusilado el 31 de mayo de 1961, para muchos considerado como un error, para otros un dictador. En su juventud dijo, entraré al ejército, y hasta ser su jefe, no descansar. Rafael Leonidas Trujillo, alias El Jefe. Fue un militar y político dominicano, dictador del país como generalísimo del ejército. Gobernó primero desde 1930 hasta 1934, y de facto, hasta ser asesinado en 1961. Ejerció la presidencia de la República Dominicana entre 1930 y 1938, y entre 1942 y 1952. Sin duda, Trujillo nació en la provincia de San Cristóbal, el 24 de octubre de 1891. Hijo de José Trujillo Valdés, pequeño comerciante, descendiente de un sargento, posiblemente de origen canario, y Altagracia Julínia Molina Chebeliel, hijo de Pedro Molina. A los 16 años de edad, Trujillo obtuvo un empleo como telegrafista, actividad que ejerció durante tres años concluidos. Este tiempo se dedicó junto a sus hermanos, José Arimendi, llamado Petán, al cuaterísimo, a la falsificación de cheques y a robos por tal, siendo encontrado culpable y encarcelado. Algunos meses por este delito, a los 22 años, se casó con Amita Lerema, la hija del campesino proveniente de San Cristóbal, de Tuñón, nace la hija de Flor de Oro. Que este hecho quede marcado en la historia, que siempre que se comete lo mal, se puede salir adelante. En 1916, de nuevo se dedica a actividades criminales, liderando a la banda de exaltantes llamada La 42, temida por su violencia, dedicándose a retos de tiempo a actividades diversas. Escuchen, el carro más distinguido, el más elegante y el que mejor le da resultados. Mister Alfaro Reyes, calle Azubipo Noel, Santo Domingo, República Dominicana. En su carrera militar, ascendió rápidamente en la escala jerárquica de la Guardia Nacional, atropellando en el Seibu a sus compatriotas que se levantaban contra la intervención estadounidense en 1921. Y lanzó en una academia militar fundada por el Ejército de Ocupación Norteamericana en Jaina. Y el 22 de diciembre de ese mismo año, fue designado para ocupar la jefatura de la guarnición de San Pedro de Macorís. Al llegar en 1924, fue promovido en la forma temporal al método de la guarnición del departamento del norte. Y en septiembre de ese mismo año, recibió el nombramiento definitivo, siendo ascendido a rango mayor. En 1924, al triunfal Horacio Raque, en las elecciones que siguieron a la desocupación de la tropa estadounidense. En 1924, Trujillo recibió la petición de parmeneser en el frente de la Policía Nacional. El 6 de diciembre de ese mismo año, el presidente Vázquez lo ascendió al teniente coronel y lo nombró jefe de Estado Mayor, gran hombre Horacio Vázquez. Pero qué tremendo es bueno. Su ditador es hermosa, especulante, sin duda escalofriante y mejor de todo. Es conocido como el jefe, el generalísimo Chapita, por su gusto de mentido, por la de condenaciones o el chivo por su exacerbará de lujuria. Su ditadura estuvo caterizado por el anticomunismo, la represión de toda oposición y por uno de los más acusados cultos de la personalidad desde el siglo XX. Sus defensores destacan como aspecto político de remin, restauración del orden público y progreso económico del país. Trujillo ordenó el genero sirio de miles de haitianos que vivían en zona fronteriza y luego acordó con el presidente haitiano indemnizarlo con 30 pesos por cabeza. ¿Escucharon? 30 pesos por cabeza. Más de 30.000 personas perdieron la vida y otro tanto se exiliaron durante su gestión en la que fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Mujeres cuya memoria la ONU, Organización de las Naciones Unidas, instauró el Día Nacional de la No Violencia contra la Mujer. Patria, Minerva, wow, cuán grandes mujeres fueron. Su muerte escalofriante. Algunos analistas mencionan que el interés de Estados Unidos en sin acabar con Trujillo se debió a que represión de su gobierno podía tener una revolución a la República Dominicana. De forma similar a la Revolución Cubana, consecuencia fundamental de total rechazo del pueblo cubano al gobierno dictatorial del presidente Fulgesio Batista. Tras su muerte, su familia trató de huir con su cuerpo en su barco a Angeltina, pero fueron capturados. Su funeral realizó el 2 de junio desde ese mismo año. Fue el de un estadista con una larga procesión del Palacio Nacional hasta la localidad de San Cristóbal, donde fue enterrado miles de personas de todos los estrados sociales, desfilaron ante el fetrero que contenía sus restos. El hombre que había sido sembrado en sus mentes como su protector y guía, que podía ayudarlos y defenderlos. El único dominicano que aparentemente lo podía todo y que por consiguiente estaba más cerca de Dios, ese hombre estaba muerto. ¡Ajá! 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 ¡